Hola a todos, a vivos Bueno, estoy acá en el medio de estas montañas Hija de puta, mirá este paisaje Lo mejor que hay Madre mía, esperen, me voy a poner la cámara acá En la mano, porque Si no, se me va a caer con los guantes, ¿no? Y bueno, a ver, los guantes no me la puedo ni tener Bueno, estoy acá en el medio de la montaña, mírenme Joder Esto es tremendo, esto es tremendo Este laguito que hay acá Esto, la verdad que los paisajes son hermosos Porque igual no se ve mucho ahora Pero anoche, anoche estuvo nevando acá Y a ver si me vengo por acá Veo, veo ¡Ah! ¡Corran, corran, corran! No, me traje la cámara de HD Me traje la que es mía La otra es de mi mamá, es de mi madre Y bueno, miren que acá queda acumulado un poco de nieve Porque anoche estuvo nevando No nevó mucho Pero estuvo nevando un poco Bueno, y acá, ves Hay nieve Está todo lleno de nieve ahí Y bueno, ves Entonces, esto es hermoso La verdad Llegamos anoche Bueno, llegamos tipo 7 de la tarde Y ahora mismo son las 10 de la mañana Y esta montaña, esto es hermoso, la verdad Esto me encanta Y bueno, este es el primer día Acá en el viaje secreto a la nieve ¡Qué frío que hace! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola! ¡Ah, se está grabando! Muy bien, estamos arriba del catamarán El barquito este ¿Ves? Que es el barquito, ¿ves? Estamos acá arriba de un lago, ¿no? Acá ya saqué una foto desde acá ¿No? Que es muy lindo Joder, me alzó la concha Y bueno, está acá en el día 3 Mirá, como nunca falta la mugre, vamos Este es el día 3 ¡Ay, Mendoza! Empezó ya, ya se da esa Así que, bueno A todo el mundo acá sacando fotos ¿No? Y bueno, esto está hermoso La verdad, está buenísimo Y vamos a seguir por acá Así que nada Nos vemos ¡Chao! Ché, estamos en... ¿En qué estamos? Ah, sí, en... ¿Dónde estamos? El desafío de habilidad En tiros A la puerta del FIFA 13 En Xbox 360 Y es re jodido Porque tenés que llegar a 30.000 Mirá, va a 6.499 Y no va ¿Entendés? No va Es malísimo Encima la tira afuera a propósito Esa Es la mierda La tira afuera O sea, vos estás apuntando A cualquier lado O no estás apuntando Encima te saca el mando No, acá me jodé Estás una mierda Chao